Yo quedé en shock la verdad con este anuncio que hizo Anuel porque contra viento y marea pues logró presentarse en un residencial público en Puerto Rico luego de haber invitado a la isla entera a un concierto gratis celebrando la bajada o la llegada debo decir de los Reyes Magos pero todo resultó en un caos tremendo y es que la policía alertó no tener conocimiento de esta iniciativa de última hora de Anuel que él convocó en el residencial Monte Apillo y por eso no se coordinó ningún tipo de seguridad. La policía terminó publicando un comunicado llamando a la prudencia y a la moderación y se ve que llegaron a un acuerdo pero escuchen esto Anuel terminó presentándose hasta las 5 de la mañana arrancó a las 5 la gente esperó a que él llegara al lugar para escucharlo cantar eso fue lo más increíble estaba de día o sea yo pienso que él le dio tiempo al tiempo para ver si se almacenó cualquier lío déjame ver cómo se pone esto como la gente se comportó y todo fue espectacular. Gracias a Dios que la gente se quedó porque también se jugó la lotería un poco. ¿Qué pasa si la gente se fue de Iván? Yo la verdad estoy súper sorprendida por eso porque yo me hubiera ido y yo no me espero. También Anuel pues por mucho tiempo dejó de visitar Puerto Rico hay que decirlo así y el verlo ahora de regreso en su país la verdad que da mucho gusto mucha gente lo quiere y el que sé que de que se presentó tarde miren a caballo regalado no se le metió el colmillo. Bueno sí eso sí y hay que resaltar que en Puerto Rico este fin de semana era muy grande muy importante porque se celebra Reyes y todavía la gente anda de fiesta eso es lo que pasa. ¡Las octavitas! ¡Literal! ¡Las octavitas! Un saludo a toda la gente de Puerto Rico que nos ve y que te digo que estén disfrutando de este fin de semana. Un abrazote y ahora... Vámonos con otras noticias porque anoche se inauguró la temporada de premios que va relacionada con lo que dice Carlitos arrancamos con los premios de los globos de oro y vimos a varias divas derrochando elegancia y glamour pero ninguna como Jailo hay que decirlo ya llegó preciosa y del brazo de su esposo Ben Affleck. Jailo estaba acompañando a Ben que estaba nominado junto a Matt Damon por su película Air y ella la verdad se robó el show con un traje rosado de gran cola con esas flores preciosas a los hombros y se le vio súper feliz compartiendo juntos a la pareja y la verdad es que no había que no voltear a verla con ese vestido que acentuaba esa figura con ese cabello preciosa. Yo digo que ella llevó el glamour en total, en toda su expresión de Hollywood a esa alfombra. Exactamente. Ella llevó todo el cabello, el maquillaje, los aretes, el arreglo, todo lo que tenía puesto. Pero algo que la gente está criticando es la cara seria de Ben. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Este es el mejor adorno que ella tiene en ese momento. ¡A Ben! La cara seria. La cara de él. Me encanta, me encanta, porque su cara hace como que complementa el ñao de ella. Es como quien dice, la cara de él habla más que mil palabras, aunque tú no creas. Un hombre serio, está bien que sea serio. Es cuidadito con cuidado, o sea, no te vengas a pasar. Sí, es como que no te pases de la línea, que aquí está mi culo. Para meterse con él hay que pensarlo dos veces, cuidado. Que bien analizan a los hombres ustedes. Sí, tenemos experiencia. Jeremy Allen White, el novio de Rosalía, o el supuesto novio, porque todavía no lo han cumplido. ¡Ay Dios mío! Bueno, sigue dando de qué hablar, porque anoche resultó ganador de un globo de oro. ¿Y Rosalía la acompañó? Y no lo acompañó, pero ganó como mejor actor en una serie de televisión por la que pues trabajó y se llama The Bear. ¡Wow! Ganó premio, pero ¿dónde estaba Rosalía? No estuvo. Ella andaba en España con Alejandro Sanz y juntos fueron a darle una visita sorpresa al famoso compositor Manuel Alejandro. Están trabajando. Ella andaba trabajando. Ellos pues podrían estar todavía cuidándose Carlitos. Ojo, pero esta foto de Rosalía, la del evento que tuvo ella, es del viernes pasado. Del fin de semana. Claro, ella pudo haber viajado sábado si quería realmente estar ahí con él. Claro. Digo yo. Pero por eso es que dicen las fuentes que quizás, como no lo han hecho oficial, no querían hacer un evento mediático tan principio en el año. Claro, y también era su noche, se iba a robar la atención por ser exitoso y por ganar su premio, no por la relación. Entonces, bueno, todo a su tiempo y si la relación va bien en tiempo, para eso lo veremos. Pero todo el mundo preguntaba, ¿y Rosalía? Claro, es que esa es la pregunta del millón, ¿verdad, chiqui? Bueno, ahora les cuento, chicos, que Eslabón Armado comenzó el 2024 con un anuncio que tiene a los mexicanos muy entusiasmados. Y por eso ellos también están teniendo un muy buen día. Así es. Les cuento que los chicos de Eslabón Armado están listos para llevar su gira a México este año después de tantos éxitos que lograron en el 2023. Ellos están diciendo que habrá que esperar sorpresas gigantes este año. Nueva música, nueva gira. Ahora estamos esperando que digan en qué ciudades y, por supuesto, que sigan las bendiciones. Les deseamos todo el éxito del mundo. Tuvieron un gran año. Obviamente, ellos son los compositores de la canción de Compa. ¿Qué le parece esa morra? Son súper exitosos. Llevan ya tres años siendo de los más nominados a los premios Billboard. Y este año, pues, definitivamente no va a ser la excepción. Hay que destacar algo. Ellos sí son muy conocidos en Estados Unidos para la comunidad mexicana y no eran tan conocidos en México como tal. Entonces, esto ha sido, pues, definitivamente algo bueno para ellos. Se han ido abriendo camino. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Y estoy súper ready, mi amor, para la nueva música. Primero que nada, ustedes saben que a Lele Pons le encanta la playa. Pero en esta ocasión sufrió un ataque y por eso tuvo un mal día. Miren, es que un grupo de gaviotas la rodearon súper hermosas y una de ellas, muy curiosa e inteligente, le desamarró el sostén de su traje de baño. Casi la deja en la calle, como decimos. Y fue una situación muy graciosa. Incluso hay quienes que comentan que es una animación, que realmente fue algo planificado. Pero lo que sí les digo es que el video quedó increíble. O sea, solamente Lele Pons hace estas cosas así tan virales. Dicen que fue amarrada con un hilo y que la jalaron y ahí vino el pajarito. Porque el pajarito no tenía la fuerza para arrancarlo completo. Y lo pusieron después. Como que sobrepusieron el pajarito, yo creo. Pero le quedó muy bien hecho, Lele. Pero yo te digo que la edición está perfecta. O sea, yo me lo creí hasta que luego comencé a leer comentarios. Analizaste. Claro, analicé un poco más. Yo me lo creí también. Yo dije, ay, porque a mí no me parece un pajarito así. No sé, le hicieron muy bien porque sí se ve como que fue el pajarito. Claro, ya tiene más de medio millón de likes. Así que hubo muchos como nosotros que se lo creyeron. Yo me lo creí. Chicos, por otro lado, chiquis, nos mostró, que a mí me encanta que me muestren, mi amor. Nos mostró cómo arrancó su 2024, señores, dándose como unos retoquitos. Dándose, poniéndose más ñau de lo que ya es. Claro. Ella misma no nos cuenta y es por eso está teniendo una. Buen día. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Vamos a escucharla. Este, me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello, en el abdomen. Así, mientras estaba sedada, pues me hicieron las boobies. Bueno, ya estoy mejor, ya me siento mejor. Estaba con mucho dolor, tenía un implante volteado. Me arregló las boobies. Se ven que están un poquito más chiquitas. Ay, me encanta. Sí, qué bueno. Eso que dice que tenía el implante volteado debe ser súper doloroso. No, y peligroso también porque se te puede causar cosas. Muy bien por ella, la verdad. Yo pienso que toda mujer tiene que encontrar, como dice Chiqui, su ñau. Y sentirse como quiera. Déjame decirte algo. Yo creo que esta operación que ella se hizo más de estéticas es por la salud. Claro. Porque estaba teniendo complicaciones con el sello. Y qué bueno que lo mostró al público. Y aprovecho, mi amor. Le digo, doctor, ñau, ñau, por ahí todo. Sigue por el pabajo, muérdemelo todo. Hasta la cara, que lejame decirte, sos bien pariente. Yo tengo un cuchilla. No todo el mundo se atreve. Yo tengo un cuchilla. Yo tengo un cuchilla.